Uno, dos, dos, tres, cumbia Para que la estrenen en la aurora y el noise Es el Boogie Jr. y el Boogie Mayor Y su sonido latín Simba Ismael Gómez y Fernando Mugia Y su sonido fandango Mi escrito no me senté a escribir Mi dormito me puse a llorar Mi escrito no me senté a escribir Mi dormito me puse a llorar Para el imparable Masterpiece Y para su princesita y su pequeño Masterpiece Maldito lápiz en un maldito papel Fueron dos testigos emigrantos Maldito lápiz en un maldito papel Fueron dos testigos emigrantos A letra canta no vayas a llorar Solo son recuerdos de mi gran dolor A letra canta no vayas a llorar Solo son recuerdos de mi gran dolor Es el Cholula Puebla ¿Quién te toca? Los Juniors Sorocito, sorocito, sorocito negra Oye Paco Sonido razzle boy Y el muñeco del sabor Mi escritor no me senté a escribir Mi dormito me puse a llorar Mi escritor no me senté a escribir Mi dormito me puse a llorar Y el Chicago Santiago Sánchez Mi sabor costeño Maldito lápiz en un maldito papel Fueron dos testigos emigrantos Maldito lápiz en un maldito papel Fueron dos testigos emigrantos Alejandro Jiménez Sonido Lester A Dios me despido ya no volveré Maldito lápiz en un maldito papel Maldito lápiz en un maldito papel Maldito lápiz en un maldito papel A Dios me despido ya no volveré Fueron dos testigos emigrantos Cerocito, cerocito, cerocito negra